¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia. Saben ustedes que el día de ayer culminó el torneo de Newcom en Mar del Plata, a las finales de este campeonato nacional que se disputó en la ciudad feliz, donde participó Newcom General La Madrid representando a la provincia de Buenos Aires. Subcampeón de la Copa de Plata salió el equipo de General La Madrid, nosotros vamos a compartir en este primer bloque, vamos a compartir imágenes de lo que fue el partido allí en Mar del Plata, la final, y también nota con la directora técnica, Juli González, y uno de los jugadores, Gustavo Rivarola. Compartimos la nota, compartimos imágenes. Buenas tardes a todos, bueno, acá estamos con la transmisión de esta primera final que tiene como protagonistas al Boxing Club de la provincia de Santa Cruz y el equipo de General La Madrid de provincia de Buenos Aires. El partido ya está comenzado, ya les vamos a contar cuál es el tanteador. Estábamos en el otro centro, entonces, bueno, la distancia hizo que se nos complicara y que llegáramos ajustados acá a esta transmisión. Les cuento que en este momento, en el caso del Boxing, Boxing, 8, 9, 5 para General La Madrid. Sí, 10 para el Boxing, entonces, 8 me parece que es para La Madrid. Ya lo vamos a confirmar. El tanteador, sí. Fíjate por el tanteador, porque no lo alcanzo a... Ahora me cruzo, entonces, un rato para transmitir justamente del otro lado, disculpen. Nuevo punto para el Boxing, entonces. Ya después les vamos a mostrar todos los trofeos. Esta final con primer y segundo árbitro. Primer y segundo árbitro y también con los jueces de línea. Ahí vemos, entonces, a la gente del Boxing de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, entonces, disputando esta final. Esta final contra el A Madrid, por Copa de Plata. Mota cerca de la red. Mota cruzada. Están todos muy expectantes. El público de por momentos alienta, pero en este momento está calladito. Solamente se escucha la voz de los jugadores, hablando y pidiendo la pelota. Nadie se anima, como yo, ni hablar muy fuerte. El punto fue para el Boxing. Algo se logra el punto 15. Y vemos ahí, entonces, como está festejando un gran partido. Entonces, también, mucha gente que nos acompañó, va a ir saludando. Bueno, Juli, octavo en la general, subcampeón en una categoría de 25, es espectacular. Sí, 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 sí. Muy buen resultado. Estamos muy contentos, muy conformes, de mi parte, por el rendimiento de los chicos y de las chicas. Detrás de cámara me decías que estaba muy nerviosa porque viste el partido. Y sí, un argentino con semejante equipo, con semejante nivel, la realidad es que estaba muy nerviosa. Pero nunca dudé de la entrega de los chicos. Y la realidad es que si vieron el partido, la entrega fue total, de parte de ellos, de parte mía también. Y uno, con esto, bien yo, viendo el partido, se desvirtúa, como mucha gente por ahí piensa, que el Newcom es para viejos. Exactamente. Una hora y media el partido. Una hora y media, una hora y media duró el partido. En dos sets nos ganaron. Y te digo, y te cuento algo, porque lo controlé. Le pedí a alguna de las chicas que estaban en el banco que me lo controlé. El tanto duraba cinco minutos. Le comentaba yo a Gustavo, hubo tantos de cuatro o cinco minutos. Sí, entonces ahí me di cuenta que el partido podía llegar a ser para uno o para el otro. Lo único que les pedía a los chicos en ese momento era que el partido se ganaba con la cabeza y con lo físico. Muy concentrado estaba. Estaba muy concentrado, la verdad que sí, muy concentrado. Sí, sí, sí. Pero bueno, en un partido tan cerrado como este, que podía llegar a ser para uno o para el otro, lo físico juega mucho. Juega mucho. Una hora y media, Dani, imagínate lo que fue. Y que no fue un solo partido, lo que fue. Claro, veníamos ya de competencias muy duras. Juan Caísla se me terminó lesionando, pero está muy bien. No quería salir, imagínate el grado de responsabilidad y cómo lo vivencian, ¿no es cierto? La relatora, que es el relator del partido, ahora lo van a ver ustedes, en algunos momentos ha nombrado mucho a Gustavo, a Ricardo Real creo, por la entrega. Sí, sí, tengo que resaltar que lo más importante en lo deportivo que tenemos hoy en día es la defensa. Somos muy buenos en defensa. Y creo que el rival que nos tocó en la final también era muy bueno en defensa. Pero el salto era la... Sí, 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 sí. Incluso muchos técnicos de ahí, del torneo, me dijeron que teníamos muy, muy, muy buena defensa. Y bueno, y la defensa es del equipo en sí, ¿no es cierto? Entonces... Sí, porque obviamente no son los que están atrás. No, 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 es todo, son los seis jugadores que se cierran determinadas situaciones en bloque, digamos. Entonces yo estoy más que feliz con el resultado que obtuvimos. Bien. Y te voy a decir lo mismo, te voy a preguntar que el día antes de partir, que hicimos la nota, hace cinco años, ¿te imaginabas esto? No. ¿Hace cinco años arrancó el Newcom? Hace cinco años empezamos sí con el Newcom. Por ahí empecé un poquito antes yo con iniciación. Después pedí la ayuda de algún profe de deporte y le pedí a Marcelo si podía llegar a ser Gustavo porque consideraba que tenía el perfil que se necesita. Y aparte que nos llevamos como pareja pedagógica muy bien. La realidad es que nunca me lo imaginé, te soy sincera. Incluso meses antes de la competencia de habernos ya inscriptos, yo dudaba, pero no por los chicos, por los jugadores, sino por mí. Si estaba o no en condiciones de poder afrontar como técnica una experiencia como un argentino, ¿no es cierto? Que están todos los mejores equipos del país. Del país, sí. Permito para continuar, ¿no? En el partido de ayer, la final, no había espacio, no había lugar. El cansancio, porque hay que estar saltando, saltando, moviéndote, saltando. Y creo que fuimos dignos rivales de ellos también. Que después cuando terminó nos comentaban que la verdad que fue una final muy, pero muy reñida y a su vez... 15-12, 15-13 o 15-12 prácticamente no hay diferencia. No, no, no. Es a ver quién se equivoca primero, digamos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y por eso, como yo te decía, por ahí como que vos decías que hay gente que... Y el Newcon es para gente mayor. Y yo creo que sí, pero a su vez hay que estar bien físicamente. Para jugar estos torneos, quizás para encuentros regionales más tranquilos, no hay problema. Pero aquí hay que prepararse bien. Yo te comentaba, hay un equipo que tenía tantos psicólogos como profes, como ayudantes de campo. Llevaba su equipo, su cuerpo técnico. Entonces, esa gente que trabaja se prepara para este torneo. Bueno, entonces, nosotros fue muy, pero muy bueno. Así que, bueno, para cerrar este 2021, para lo que fue esto de la pandemia y todo, la verdad que ha sido algo importante, ha sido un logro para nosotros más que suficiente. Y bueno, invitar a la gente de la Madrid, aquellas personas que no saben qué es esto, porque esto se ha expandido también por las redes sociales. Sí, entonces, mucha gente no conoce lo que es el Newcon. Entonces, que se pueda acercar, gente mayor de 40, 50, 60 años que quieren ver cómo es, lo pueden hacer y bueno... Y que vengan a ver a los subcampeones. Sí, 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 sí. Muy contentos y bueno, nosotros queríamos salir campeón de la Copa de Plata, no se dio, dimos lo máximo. Y bueno, yo de parte mía felicitar a todos mis compañeros, a Juli también y bueno, a mi familia y a toda la gente de la Madrid que con un mensajito de texto nos estaba apoyando y a su vez alguno de su silla también quería agarrar una pelota para ayudarnos a nosotros. Así que para todo eso, un abrazo grande y bueno, esperemos más adelante participar en algún otro torneo. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, que siguen así. Gracias, Dani. Muchas gracias a todos.